muy buenas tardes mi gente aquí estoy preparada para hacer una receta más voy a cocinar 5 nopales los voy a poner a cocer en su baba con unos 2 dientitos de ajo y un pedacito de cebolla voy a freír una cebolla en un poquito de aceite le vamos a agregar una cucharada de ajo molido una cucharita de orégano una cucharita de pimienta negra sal necesaria y un poquito de aceite para freír la cebolla le voy a agregar también un puñito de cilantro y acá estoy cociendo unos unos frijoles para acompañar esta cena de hoy va a ser una cena muy simple y muy sencilla pero muy muy deliciosa y muy nutritiva también muchísimo bueno voy a empezar con el corte a picar los nopales aquí tengo ya los nopales con los ajos dos dientes de ajo que los corte por mitad y un pedacito de cebolla un cuarto de cebolla aquí tengo ya el cilantro picado la cebolla cortada y vamos a condimentar con dos aguacates ya están los nopales cocidos ya voy a guisar la cebolla y ya voy a guisar la cebolla ponerle poquito con orégano poquita pimienta como una cucharita de pimienta una pizca de sal voy a fríla un ratito y le agregué una cucharada de ajo esta la cebolla y el ajo le voy a agregar un cuarto de taza de salsa cuarentena de la que preparé ayer voy a agregar el cilantro aquí le agregué el ajo y la cebolla donde cocí los nopales ya voy a agregar los nopales ya estuvieron nuestros nopales ahora voy a emplazar ya para cenar voy a servir mis nopales para la comida de hoy voy a servir unos frijoles pues bueno mi gente así nos quedó nuestra receta de hoy unos nopales fritos acompañados con frijoles de la olla recién cocidos aguacate sus tortillitas y vamos a disfrutarlos con una botellita de agua esta receta va a estar en mis canales sociales mi gente si es de su interés ahí la pueden encontrar muchísimas gracias por su apoyo mi gente Dios que me los bendiga